Amigos de la fiebre del béisbol a través de Atractiva en Carora, me encuentro con Jorge Martínez, lanzador de Cardenales del Ara. Jorge, bienvenido a Béisbol con Todo y a Fiebre del Béisbol. ¿Qué más? ¿Cómo te encuentras en esta temporada con el conjunto? Bueno, me siento muy bien, me siento muy bien, saludable que es lo más importante y creo que haciendo buen trabajo. Jorge, ¿qué diferencia hay con las anteriores temporadas, con el equipo de Cardenales? ¿Qué diferencia tienes con este equipo de Cardenales en esta campaña? Creo que estamos más sólidos, hemos aprendido de lo sucedido en las dos últimas y es un equipo con más experiencia y solo estamos bien fortalecidos. Y creo que la diferencia es esa, que estamos más sólidos debido a la experiencia vivida. Estás entre los primeros líderes de efectividad en la liga, ya conoces muy bien la pelota venezolana. ¿Qué pudieses tú decirnos acerca de este béisbol venezolano? Bueno, como todo el mundo sabe, un béisbol muy fuerte, ya tengo tres años aquí ya y conozco muy bien la liga, ¿no? Pero un béisbol muy fuerte, donde todo el mundo sabe que a partir de ahora de diciembre se ponen los rostros mucho más fuertes y comienza la lucha por la clasificación. Una liga muy pareja, donde si te fijas en el último lugar todavía tienes todas las posibilidades de clasificar, no hay nadie desclasificado, faltando como veintitantos juegos, ¿no? Y un béisbol muy fuerte, un béisbol que la gente se entregan al máximo. Jorge, este equipo de Cardenales, bueno, la temporada pasada llegó hasta la final y va en un buen ritmo en estas primeras de cambio. ¿Cómo pudieses tú ir observando este conjunto? Bueno, lo primero, la primera meta que es clasificar. Creo que ese es el objetivo principal que tenemos ahora. Ya después, en enero, es otro campeonato y pensar en lo otro. Por lo pronto creo que vamos bien, ¿no? Estamos en primer lugar hasta ahora y a pesar de no haber jugado un buen béisbol en las últimas semanas, todavía estamos en primer lugar. Eso quiere decir que hemos hecho las cosas muy bien. Y veo el equipo sí bien, enfocado en clasificar, que es lo primero. Lo primero es garantizar en enero y después de ir a pensar en lo otro. ¿Metas personales que te has trazado, Jorge, en tu carrera aquí en la pelota venezolana y ya el próximo año? Sí las tengo, las tengo, pero no me gusta decirlas. Tengo ahora mismo una meta personal, pero no me gusta decirlas. No me gusta decirlas, ¿no? Simplemente estoy pensando ya en el próximo juego, estoy saliendo salida a salida, porque sí tengo las metas, pero si te pones a estar pensando en eso, tú no puedes estar pensando en ganar, no sé, tantos juegos y si no has ganado ninguno, ¿no? Tienes que pensar en el que toca, el que toca, el que toca, ¿no? Y en eso estamos enfocados, en casa. Pero sí las tengo, lo que no me gusta decirlas. ¿Oferta de trabajo luego de la pelota venezolana? Por ahora nada, por ahora nada. El año pasado estuve en Italia, me fue muy bien allá, estuve bien contento por allá. Tuve un béisbol donde tuve mucho tiempo para estar con mi familia y la pasé muy bien. Pero por ahora estamos esperando un equipo en México que esté conversando. Estamos en ese proceso. ¿Qué tal ese béisbol italiano? Un béisbol que, por cierto, se juega, creo que dos veces a la semana. Sí, un béisbol muy, ¿cómo decirte?, bastante light en ese sentido, ¿no? Si no estás bien preparado, sí no te va a ir bien. Un béisbol donde, si no te preparas bien, las cosas no tienen por qué salirte bien. ¿Estabas con el equipo campeón? Sí, con Boloña, junto con Raúl Rivero, Flores. Pero sobre todas las cosas, un béisbol donde tienes tiempo para prepararte bien para el invierno, trabajar bien en gimnasio, trabajar bien en los picheos. Y lo más importante, tuve tiempo para estar con toda mi familia en toda la temporada. No hay que viajar, no tienes que estar afuera, siempre estás como que jugando y regresando. Y entonces tienes tiempo para dedicarle a la familia, que es lo más importante. Jorge, muchas gracias y éxito en tu carrera. Gracias, gracias a ustedes y que sigan confiando en nosotros que vamos por ahí.